Hola amigos, buenos días de nuevo a un nuevo vídeo en nuestro canal de YouTube. En esta ocasión vamos a realizar una comparativa de si merece la pena adquirir figuras Amiibo de cierto portal asiático que todos conocemos en vez de conseguir figuras originales. Bueno, valga la pena por delante que este canal no apoya la compra de material pirata o de imitación. ¿Vale? Eso es lo que debemos dejar primero por delante. Y bueno, este vídeo os puede resultar útil para que nos den gato por liebre, por ejemplo, en ferias o tiendas y portalers de segunda mano. Bueno, comenzaros diciendo en primer lugar que las figuras Amiibo, para que aún no lo sepa, fueron creadas por Nintendo y se pusieron a la venta en noviembre del año 2014 para que tuvieran funciones compatibles con Nintendo 3DS y Wii U en un principio. Bueno, todas las figuras Amiibo, pues bueno, están basadas en personajes de videojuegos de diferentes compañías, pues bueno, como puedan ser por ejemplo Sony, Mega Man, Solid Snake... De hecho, bueno, yo tengo una buena colección de todas ellas. Pero en este caso, la figura que nos atañe es la del caballero Soler de Astora, perteneciente a la famosa saga de videojuegos Dark Souls de la empresa Front Software. ¿Qué es? Que este caballero no es otro que un miembro del pacto Guerrero de la Luz Solar, con la misión de encontrar su propio Sol, razón por la cual se convirtió en un no muerto y el cual utiliza en combate la espada recta de luz solar o el escudo de luz solar y también usa el milagro de lanza relámpago, entre otros ataques que tiene este caballero. La figura Amiibo que nos atañe salió a la venta el 18 de octubre del año 2018. Esta caja de imitación que tenemos en concreto está basada en la versión japonesa, pero tienen el mismo formato que las cajas estándar europeas. Bueno, así a simple vista voy a cogeros una caja europea, por ejemplo, este puchi de lana, y vemos en primer lugar, si giramos la caja de imitación, cómo tiene unos resortes para sacar el cartón así para arriba, cosa que, por ejemplo, las cajas originales no lo tienen. Es decir, están totalmente selladas y perfectamente embaladas para que no salga absolutamente nada. Deciros también, si nos fijamos en esta figura desde arriba, que no tiene aquí una tapa o una peana para tapar justamente las instrucciones Amiibo que suelen venir en todas las cajas originales. Bueno, si ha sido sin validación, vamos a iros abriendo la figura de Soler. Vamos a sacarla, a ver si podemos sacarla bien. Bueno, desde el chino tampoco me daría un poquito igual. Vamos a ir abriéndola. Deciros, bueno, también tiene para enganchar el cartón un cutrecelo aquí, cutrecelo chinoso, como dice el youtuber de Spinkard, que me gusta mucho su canal. Vamos a sacarlo. Y aquí tenemos la figura de imitación en cuestión. Vamos a coger una figura Amiibo original de Soler, que también la poseo, para que hagáis las comparativas. La imitación, por ejemplo, aparte que no tiene chip para ser compatible con los juegos de las consolas de Nintendo, no tiene ni el software ni el número de serie apuntado aquí, a diferencia de la original, que sí que posee, como podéis observar, un número de serie y demás, y el copyright de Nintendo, etc. Además de tener el chip interno para poder ejecutar en los juegos que sea compatible. Así simple vista, parece que está muy bien conseguida la imitación, pero bueno, observamos, por ejemplo, la mano, si os dais cuenta, de cada uno, a ver si lo puedo acercándolo aquí un poquito, se ve que la calidad de la pintura de la imitación es mucho peor que la original, en cuanto a detalles. Y de no deciros que el Sol, este, está hecho con una calcamonía, se nota bastante, mientras que el otro, el de original, está totalmente pintado. También deciros que, bueno, la espada de la imitación se mueve, se va a partir en dos minutos, como podemos ver, mientras que el original está más rígida, además mejor enganchada. También en cuanto a detalles de pintura, por la parte reversa, se observa que la imitación tiene más pegotes, de pintura igualmente, y además el cinturón se nota que está bastante peor pintado, con témpera, que la original. Y bueno, sacando como conclusiones que podéis ver así ya finales, pues bueno, este amigo de imitación me costó, un irrisorio a cifra, 3 euros, que bueno, a ver cómo explicaros, si tenéis niños en casa, o que os destrocen juguetes y demás, si lo queréis para que jueguen con ellos, pues bueno, mejor que destroce uno, obviamente, de 3 euros, que no uno de 13 euros, que es lo que suele costar los originales. Pero bueno, por lo demás, si sois coleccionistas, y usáis, digamoslo, para jugar, los amigos, no os recomiendo la imitación, obviamente, porque además no os va a funcionar. Y además, si sois coleccionistas, obviamente mucho mejor tener siempre la pieza original, que no la de imitación. Os dejaré todos modos enlaces, para que podáis adquirir ambas versiones, la que más os plazca. Obviamente, siempre voy a recomendar por encima, algo original, que no algo de imitación, que además yo condeno a la piratería, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, muchas gracias por el vídeo, darme a like si os ha gustado, suscribiros a mi canal, y nos vemos en los próximos. Muchas gracias a todos, y un abrazo.